Comencemos nomás, ya. Total, este PowerPoint yo después lo voy a subir a los cuartos, ya, para que más adelante lo puedan compartir con sus compañeros, ¿ya? Entonces, para comenzar, para que no demoremos tanto y terminemos tempranito, voy a compartir la pantalla sobre un... sobre el tema de un cortometraje, ya. Bueno, estamos en la clase de diferenciado de diseño, ya para no confundir con el arte visual, y a continuación les voy a presentar el objetivo de la clase, que sería conocer y profundizar las características de un cortometraje, ¿ya? Y acá abajito tenemos una pregunta, ¿qué sería el cortometraje para ustedes? Ya, porque hay una definición como más formal, pero para ustedes, ¿qué podría ser un cortometraje Isadora, Felipe? Algo que se hace en un corto tiempo. En un corto tiempo, ya, excelente. Pero eso, ¿qué lo podría ser? ¿Qué persona lo podría ser? ¿Un director? ¿Un director? ¿Ya? Cualquiera, dice el Felipe, excelente. Sí, puede ser que cualquier persona puede tomar una cámara y grabar, o el celular, y puede llamar un cortometraje. Así como a veces te piden en el colegio hacer como cosas, piolas. Piolas, ¿cierto? Sí, en lenguaje, en historia, en varias asignaturas que realmente piden que uno haga un cortometraje, pero uno en verdad sabe lo que es un cortometraje, a cuál es su enfoque realmente. Bueno, ahí llegaron más chiquillos, ¿ya? Hola, Sammy, hola, Daniel. ¿Cómo estás, chiquillos? Hola, hola, profesor. Bueno, sí, me vi una película nueva. ¿Y usted? Bien, bien. Ya, no se preocupen por la película, o sea, por el estilo de película que tenías que ver la semana anterior, ¿ya? No importa, ¿ya? Pero hoy en día nos tenemos que enfocar sí o sí en este tipo de cine que sería el cortometraje, ¿ya? Anteriormente ya había comentado el objetivo de la clase, que la idea es conocer y profundizar en las características de un cortometraje, ¿ya? Yo sé que, como avisadora había comentado, que en alguna asignatura nos mandan a hacer cortometraje, etcétera, y al final uno piensa que es un video sencillo, simple, y que tiene que durar pocos segundos, ¿cierto? Pero, ¿qué es en sí el cortometraje? ¿Para qué sirve? Tiene un trabajo de fondo. ¿Cómo? Que debe tener un trabajo de fondo, que quizá puede ser muy corto, pero eso no significa que no tenga un arduo trabajo de fondo. Ya, excelente, muy bien. Además de que entrega un mensaje, así en una pasada nomás. Como el que ganó el Oscar, el chileno. El chileno. El delogito. Ya, excelente, muy bien. Por lo menos ya tenemos donde, como una base para poder comentar sobre esto, ¿ya? Pero siempre es bueno tener como una definición clara de qué es un cortometraje, ¿ya? Bueno, aquí yo le escribí que la palabra cortometraje procede del francés, ¿ya? Para tener como más identificado el tema del significado. Que se pronuncia corometraje, ¿ya? Ya, desde la descripción dice que no existe una duración determinada para un cortometraje, pero aproximadamente puede comenzar con 30 segundos o puede ser hasta de 30 minutos, ¿ya? Esos son como los rasgos de un cortometraje y la duración, ¿ya? En el mundo del cine, para ir haciendo la comparación, al cortometraje no le tienen mucho, como, no lo valora bastante en su contenido que transmite. Porque según muchos historiadores del cine o críticos del cine dicen que el cortometraje son para personas que realmente no manejan producciones enormes, etc. En el tema de producción me refiero al sonido, a la drama, al lenguaje, al vestuario, a los efectos especiales, ¿ya? Pero muchos de los directores de cines también ellos se dedican a hacer cortometrajes porque es el único espacio que ellos tienen para expresar sus emociones, su creatividad. Porque en los cortometrajes no lo hacen para vender, ¿ya? No lo hacen para producir dinero, sino que lo hacen para entregar un mensaje social, crítico, y tampoco tienen que invertir tantas lucas para poder hacer un proyecto de gran magnitud como sería una película, ya que dura dos horas, una hora y media, ya. Aquí no se necesita tanto dinero, pero sí se necesita mucha creatividad, ya, imaginación y amor también por mostrar a través de la imagen en movimiento una sensación o una emoción. Entonces, para continuar, en alguna asignatura la Isadora me comentó que la han mandado a hacer cortometrajes, y yo sé que sí. Yo sé que en lenguaje o en historia le pudieron haber mandado a hacer un cortometraje o en la asignatura de inglés. Pero ¿ustedes saben cuáles son las principales características de un cortometraje? Y acá yo les describí como, en breve, cuáles serían las características principales de un cortometraje, ¿ya? Ya lo habíamos comentado que puede durar entre 5 a 30 minutos, entre 5 minutos a 30 minutos, como máximo, ¿ya? Muchas veces cuando se pasa de los 30 minutos se le llama largoometraje, ¿ya? Pero como hoy día estamos hablando desde el cortometraje, eso sería el rango de 5 a 30 minutos, ¿ya? Bueno, y aquí dice que también los directores apuestan por una mayor creatividad. Aquí como los directores se liberan de la presión que tienen por los juiciadores muchas veces, por las personas que están invirtiendo para que ese director haga una buena obra de cine. Y acá los directores se desenvuelven y sacan todo su lado artístico, que debería ser así, para proyectar un cortometraje, ¿ya? Loro, que también es importante que existen muchos tipos de cortometraje, ¿ya? Como dice acá, que es la animación, la ficción, puede ser también un documental, puede ser también, mucho también lo relacionas con algunos videos, videos clip, así, videos musical. Pero ahí de repente han chocado en el tema de que si realmente es un cortometraje o si no un simple video musical, ¿ya? Porque muchas veces los videos musicales tienen bastante contenido y no solo duran, no sé, dos minutos, sino que muchos videos musicales duran 20 minutos, 15 minutos y transmiten algo a través de la emoción, de la reflexión, etcétera, ¿ya? Y muchos dicen que también son ideales para directores noveles, ya que son como más tirados al romanticismo, a la reflexión, muchas veces espiritual, como que tienen una crítica más social, ¿ya? ¿Se entiende un poco las principales características de un cortometraje, chiquillos? La Samantha, Isadora, Marcos, ¿se entiende, chiquillos? Sí, profesor, sí se entiende. Sí, hoy día igual la clase va a ser un poco más cortita, ya, porque yo sé que necesitan hacer otros trabajos y otras cositas, ya. Pero ahora yo los voy a invitar a ver un pequeño cortometraje que cuando yo lo vi lo reflexioné y da para muchos que hablar, ya. Déjame un segundito, voy a salirme de acá y voy a buscar, ¿se ve, chiquillón? No. ¿No? Yo como que va la imagen, o eso creo. ¿Ahí sí? No, aún no. ¿No, aún no? Ya. Voy a ver una imagen doblada. Voy a pegar la pantalla. Ya, voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya. ¿Ahí sí? Ahora sí se entiende. Ya. Ahora sí, profesor. Acá. Ahora sí, profesor. 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 Gracias. 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 ¿Qué les pareció este corto metaje que duró en minutos 25, Abrox? Fumico. Y Fonte. Entrete. Entrete. ¿Por qué? ¿Qué te pareció de entretenido, Daniel? Es que, de primera, tal parece cada uno quería atrapar al conejo. Uno lo hacía con una cajita y una zanahoria así muy corriente y el otro tenía una trampa de ojo. Y después, viendo que el conejo se escora zanahoria, el otro dijo, ah, ¿con qué le gusta la zanahoria, eh? Entonces le va a poner una zanahoria más grande. Y después empiezan a pelear ambos en ver quién tiene más zanahorias. Y se olvidó completamente el conejo. Claro, al final se preocuparon más de la disputa entre ellos que de casar al conejo. Sí... ¿ minimum? ¿No? ¿No? ¿Qué te pareció Samantha y pizadora? ¿Qué les pareció el video? Fantástica. Al final, la cuestión es que se concentraron más en ellos que en el conejo, y al final lo terminó cazando un águila, un halcón. Y queda lo mismo en cara... ¿Lo cazó un halcón? Yo no vi eso. ¿No viste esa parte, la última? Es que me iba a imagen el video, así que no pude ver eso. Pero me lo voy a imaginar, así que... Marcos, ¿qué te pareció el pequeño cortometraje? ¿Qué te entrega a ti ese cortometraje que presenté ahora? ¿Qué te transmitió? ¿Qué cosa fue, no entendí? ¿Qué te transmitió el cortometraje que presentamos? ¿Recién? ¿Qué sensación te dio a ti ver ese cortometraje de que dos personas estuvieran peleándose por cazar a un conejo? No sé, si les soy sincero, no lo vi bien porque, ¿cómo se llama? Me sentí un poco mal, me tuve que bajar. Ya. ¿Todo bien, sí, Marcos? Sí, sí. Sí, mira. Si no lo vi bien, lo vi cuando, ¿cómo se llama? El caballero, es el que tenía más fuerza, sacó la zanahoria y listo. Ya, sí. Llegué el puño a la tierra y sacó la zanahoria más grande. Es lo único que alcanzé a ver y bajé. Ya. Sí, no hay problema, Marcos. Ya. Karina, Karen, ¿qué les pareció el video? Pueden comentar también por el chat, ya no hay problema en ese sentido si no quieren activar su micrófono. Pero la idea es que igual vayamos activando los micrófonos para ir soltándolo un poco más y tener comunicación más directa. Ah, y para los que ingresaron y no anotaron su nombre y curso, porfa, coloque su nombre y curso en el chat. Ya. Chiquillos, como le había dicho al principio, que esta clase iba a ser bien cortita porque sabemos que todos necesitamos hacer varias cositas. Ustedes, yo sé que están arrasados en otras actividades. Para finalizar esta clase voy a hacer la siguiente pregunta, chiquillos, ya. Demos un segundito. Demos un segundito, chiquillos. ¿Cuál sería la importancia del cortometraje hoy en día? ¿Qué importancia le podríamos dar al cortometraje en nuestra vida, en lo que está pasando hoy en día? Creo que harta importancia, porque así como usted dice, son, ¿cómo se llama esto? Es algo visual que nos puede enseñar algo súper importante en pocos minutos. Y mensajes concisos que al final nos sirven para reflexionar o... Es que eso más le encuentro yo a los cortometrajes. Que son más... Que son cortos para reflexionar. Son imágenes para reflexionar en movimiento. ¿Daniel? ¿Qué te parece la pregunta? ¿O lo que dice Isadora? ¿Sobre los cortometrajes? Yo diría que sí. Te dejan una enseñanza o... O algo... O algo que te puede llegar bastante. Tipo, he visto muchos cortometrajes de... De no sé, tal vez... Como el odio del ser humano... O lo que sería la diferencia entre esta persona y otra... Dependiendo de qué suerte tenga en la vida. Y... Y enseñan cómo realidad es distinta. Cómo sobreviven hacia esas cosas. Y en el momento que conviven juntos... Cada parte pasan cosas buenas y cosas malas. En el camino. Y a lo que dijo Isadora... Yo digo que... No tengo que discutir nada. Que apoya 100% lo que dice Isadora. ¿Qué podemos comentar sobre la pregunta que acabo de mencionar? Sobre cuál es la importancia del cortometraje hoy en día en nuestra sociedad. O para nosotros. ¿Cuál sería la importancia del cortometraje? ¿Cuál sería la importancia del cortometraje para nosotros hoy en día? Creo que ya lo dijeron. ¿Ya? Pero... Siempre es bueno realmente necesitar la opinión personal de uno en algunos momentos. Para muchas veces eso hace que refuerce más la respuesta que a lo mejor dio la Isadora, el Daniel. La importancia del cortometraje sería... Como dijo la Isa, transmitir un mensaje en un lapso corto de tiempo. Pero que igual impacta... Pero igual impacta... Así para atacar lo que hoy en día ya está pasando. Y que tomen conciencia. Y que tomen conciencia. Y que tomen conciencia. O para transmitir una reflexión o entregar una visión o una información también. ¿Ya? Que eso es importante en nuestra sociedad hoy en día. ¿Ya? Ahora los cortometrajes, chiquillos, se está viendo bastante y está tomando bastante fuerza. Ya que como niños del siglo XXI o personas del siglo XXI, queremos todo rápido. Y que mejor que un cortometraje para transmitir una emoción, una información. ¿Cierto? Porque nosotros, no sé, pues prendemos el celular y nos metemos a Instagram. Queremos que la actualización se haga en un segundo. O menos. Porque ya esté actualizado el celular en Instagram. ¿Cierto? Por eso el cortometraje para transmitir una información. Es como lo que está revolucionando y está tomando la fuerza necesaria para poder darle la importancia que debería tener un cortometraje. Porque todo este trabajo que hacen los directores es de gran importancia y de creación de lo más puro de su corazón. Porque muchas veces esos directores que hacen películas de gran magnitud, también hacen cortometrajes que muchas veces cuando no son auspiciados, no hay plata que venga de otro lado, sino que ellos lo hacen desde su corazón. O sea, desde su conciencia y su reflexión sobre lo que está pasando muchas veces en nuestra sociedad o lo que está muchas veces pasándole a ellos mismos, ¿ya? Por eso yo quería enfocarme sobre el cortometraje que es tan importante como leer un libro, como hacer una pintura, o también hacer un trabajo, una tesis sobre una investigación. Tenemos que apreciar este tipo de arte que sería el cortometraje, ¿ya? De vuelta de estas mini vacaciones que nos vamos a tomar, chiquillos, yo les voy a entregar, pero el mismo día de la clase les voy a presentar un pequeño desafío. Pero va a ser bien cortito el desafío que van a tener que hacer, ¿ya, chiquillos? Pero desde antemano, como que les voy a dar un pequeño dato que tienen que empezar como a trabajar el tema de qué les gustaría hacer en un cortometraje, ¿ya? De al menos 30 segundos. Eso es como va a ser como, ah, profe, eso, esa tarea les va a dar la próxima clase, ¿ya? Es para que lo tengan en cuenta nomás, para que vayan como pensando qué podría hacer, ¿ya? Yo la siguiente clase que tengamos, yo les voy a dar los indicadores que tienen que tener en ese tipo de cortometraje. ¿Les parece, chiquillos? ¿Alguna duda respecto de eso? Ya, bacán. Karen, Karina, Samantha, Marcos, ¿se entiende, chiquillos? Sí, profe, se entiende. ¿Qué no entiende, Karen? Sí, la mano también. Ya que la idea es que vayan reflexionando sobre cómo ustedes podrían transmitir a través de un cortometraje, de 30 segundos, una emoción, o quieren comunicar algo, pero en 30 segundos lo van a tener que hacer, ¿ya? Pero es para que vayan reflexionando cuando los toque de nuevo. Yo les voy a dar las indicaciones correspondientes para que hagan ese trabajo, o ese desafío, ¿ya? Para que los veamos de una forma de desafío y no de trabajo, ¿ya? Esos, chiquillos, ¿alguna duda respecto de la clase que tuvimos? Bien cortita hoy día, pero bien importante a la vez. ¿No? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Lo del cortometraje se puede hacer como nosotros queramos? O sea, ¿puede ser yo actuando o una animación o algo así? Eso va a ser completamente libre, como la temática, si ustedes quieren salir o no, ¿ya? Pero vayan reflexionando sobre la temática. ¿Qué temática van a utilizar para hacer ese cortometraje, ¿ya? Pero no tomen tanta ansiedad, sino que piensen nomás sobre la temática del cortometraje que van a trabajar, nada más, ¿ya? Y yo la siguiente clase que tengan, yo les voy a dar como el instructivo para poder guiarse y trabajar en el cortometraje. ¿Les parece, chiquillos? ¿Sí? Dale, profe, ya. Ya, bacán. Ya. Entonces, chiquillos, para ir cerrando, muchas gracias por la participación. Hoy día fuimos poquitos, pero... Pero... Ahora mismo sí somos pocos, ¿no? Pero la idea es que vayamos participando entre todos y tengamos una buena comunicación, chiquillos. Cualquier duda, me pueden escribir, ustedes saben que me pueden escribir por Facebook o por mail. Así que un abrazo, chiquillos, y gracias por la participación y el esfuerzo, ¿ya? Así que un abrazo, chiquillos, y a cuidarse. Chau, chau. Chau, profe. Chau, profe. Cuídese. Igual. Cuídense. 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 Cuídense.